Proyecto Número 1 Proyecto Número 2 Proyecto Número 2 Quiero estar cerca de ti, morenita Quiero estar cerca de ti, morenita Cerca de ti Anda mami, cercate más Cercate un poquito más Yo te quiero cerca de mí En tu cuerpo quiero sentir Tu cuerpo es bello mami, yo quiero sentir Y siempre yo deseo estar cerca de ti Tú tienes lo que quiero, dámelo mami No pares saber que es lo bueno para mí Cuando siento tu cuerpo no va a resistir Me siento como nunca, me siento feliz Soy como baby, give it to me please, ay mami Yo quiero ser tu amor, ser tu papi Eres mi amor, bella mami Quiero estar cerca de ti, morenita Do all the things you want me to do I just wanna be close to you Quiero estar cerca de ti, morenita And show you the way I feel I just wanna be close to you Do all the things you want me to I just wanna be close to you And show you the way I feel And show you the way I feel And show you the way I feel